Sueño que noches calladas te tengo en mis brazos muy cerca del mar y que tus ojos me miran me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rojos murmuran y dicen te quiero besar acércate bésame que con tus caricias se acaban mis penas y me haces soñar en el momento en el momento en mi Solo la luna y estrellas, olas y palmeras, nos pueden mirar. Y tus cabellos dorados, saludan fragantes, la brisa del mar. Ah, si yo vivo en mis noches y muero en el día al despertar el sol. Y las gaviotas se alejan, se llevan mis sueños, tú mi corazón. Gracias por ver el video.